Este es el reporte de Noticias de Confidencial de lunes 22 de enero. Los migrantes nicaragüenses en Costa Rica tendrán hasta el 29 de febrero de 2024 para solicitar la categoría especial temporal, la condición migratoria que brinda una solución a todos los ciudadanos con solicitudes de refugio pendientes o denegadas. Este documento es un mecanismo excepcional creado por el gobierno costarricense para solicitantes de Nicaragua, Venezuela y Cuba, con la intención de atender a personas solicitantes de refugio que no cuentan con evidencia suficiente para probar persecución en su contra. Además, otorga un permiso laboral de libre condición. Esta categoría migratoria tiene una vigencia de dos años, renovable por periodos iguales con un costo de $95. Los beneficiados obtienen libre movilidad para entrar o salir de Costa Rica incluso para viajar a su país de origen. Los migrantes beneficiados podrán acceder a un programa de la Organización Internacional de la Migración OIM a través de Fundación Mujer, que facilita el pago de los gastos de documentación y el primer mes de seguro ante la Caja Costarricense del Seguro Social. Te invitamos a conocer y compartir los requisitos de aplicación que están en la sección de Nicas Migrantes de nuestro sitio web confidencial.digital. Nicaragua exportó de enero a noviembre de 2023 $1.030.6 millones de dólares en oro, según estadísticas oficiales del Banco Central de Nicaragua. La cifra final de 2023 se estima que podría superar los $1.100 millones de dólares. Con ese resultado, el oro se convirtió en el primer rubro de exportación nicaragüense que franquea la barrera de los $1.000 millones de dólares en un solo año. El segundo rubro es la carne de res, con $626.9 millones de dólares, y el tercero, el café, con $598.3 millones de dólares en un contexto de disminución de los montos exportados. El economista Enrique Sáenz opina que hay tres grandes ganadores de estos resultados de exportación. Uno, al grupo que llama mafiosos, que estaría aprovechando esa actividad lícita para lavar dinero a los que supone necesariamente coludido con las altas esferas del régimen. En segundo lugar, a los que viven de las coimas y de la participación soterrada en el negocio. Y en tercero, a las empresas internacionales que integran esa industria. Lea el análisis completo en nuestra sección de Economía en Confidencial.digital. Las elecciones primarias en Estados Unidos han comenzado. Faltan varios meses para conocer el resultado de las convenciones que nombrarán a los candidatos para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Sin embargo, el politólogo y expresidente de Diálogo Interamericano Michael Schifter da por descontado que la competencia será entre el presidente demócrata Joe Biden y el expresidente republicano Donald Trump. En una entrevista con el programa esta semana, el politólogo y profesor de la Universidad de Georgetown describe los comicios de 2024 como una réplica de las elecciones de 2020, pero bajo un clima de mayor polarización política. Te invitamos a ver el análisis del politólogo Michael Schifter en nuestro canal de YouTube. Hay bastante temor en base de lo que Trump ha dicho propiamente y lo que los documentos de su campaña también dicen, que él un poco va a tener un gobierno de retribución, de venganza contra los que estaba, impedía lo que él quería hacer en su primer mandato. También te invitamos a ver el primer episodio de 2024 de las noticias satíricas en Fuera de Broma, esta vez sobre el evangelio de Ortega y Murillo y la tonelada de cocaína incautada en Rusia proveniente de Nicaragua y que se les pasó por sus narices.